Gracias por seguir con nosotros acá en Compartiendo con Vos. Estamos, bueno, estamos celebrando este día especial sobre el amor y la amistad no solamente en pareja, sino en familia, amigos. Y como les hemos estado mencionando, tenemos ya a la ganadora de ese cambio de imagen. Y quiero agradecer de todo corazón a Marta Silva Estora, Juan Brenes Salón, por ser cómplices en esta regalía para toda nuestra audiencia. Gracias por estar en esa sintonía siempre. Y yo sé que ustedes hicieron un gran trabajo, bueno, con la modelo en cuanto a la selección del vestuario, el cambio de imagen. Juan, gracias. ¿Qué tal la experiencia? Súper linda. Me encantó haber compartido con nuestra ganadora, muy acogedora. De hecho, ella, yo le preguntaba que si quería un vestuario elegante o si quería una propuesta más casual, lo dejé a opción de ella porque al final es ella quien lo va a lucir. Al igual cuando recibimos a nuestros estimados clientes, valoramos muchísimo lo que ellos deciden. Es por eso que nuestra ganadora eligió un traje más casual como para llevarlo a diario, para reutilizarlo en varias ocasiones. Ok, ya la tenemos acá en estudio. Luce preciosa, me gusta muchísimo. Bueno, es una mujer muy elegante. Juan, ¿cómo fue la coordinación? Ella eligió el tono de cabello. Sí, para Juan Brenes Salón e Instituto de Alta Peluquería realmente fue una experiencia maravillosa porque desde que ella llegó, la complicidad, el de que quiero verte linda. Ay, sí, era un sueño porque soy fiel televidente del segmento de belleza y compartiendo con vos. Entonces fue algo maravilloso haberla recibido en nuestras instalaciones. Y pues realmente, como lo más importante, como decía Geisel, es cómo ella quiere sentirse, cómo ella quiere verse. El sentirse bien se va a sentir bella y eso es lo que va a demostrar ella, eso va a lucir. Ella quería un tono rojo con unos destellos más rojos encendidos y me pareció genial. Si estamos en el mes del color rojo, en el mes del amor y qué mejor que lo lleve en su cabello. En cuanto a maquillaje, también le trabajamos, ¿verdad? Lo que era el cuidado de la piel. Si vos ves, Alexander hizo un maravilloso maquillaje, se ve espectacular. Le trabajamos sus uñas en tono rojo también, tanto de las manos como de los pies, para que luzca espectacular. Y pues qué mejor que luzca mañana, espectacular. Gracias por esa coordinación que ustedes siempre realizan. Queremos conversar con ella rápidamente para preguntarle qué tal la experiencia. Bienvenida a Geisel Cajina. Gracias por acompañarme. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, yo estoy feliz. Estoy más que feliz, ¿verdad? Yo siempre lo veo. Entonces cuando hicieron la rifa, yo dije, este es mi momento. Entonces llamé y pues gracias a Dios pude entrar porque yo sé lo difícil que es entrar. Entonces me hicieron la pregunta súper fácil. ¿Quién no va a saber, verdad, dónde está ubicado Marta Silvestor, verdad? Entonces yo feliz, feliz, con la atención. Me sentí como una reina, tanto en Marta Silva como en Juan, en Juan Brenes. Fue espectacular. Estoy feliz. Cuando te pusieron a elegir, porque imagino que te preguntaron qué te gustaría usar. Ya sea un vestido, algo más casual en cuanto a las tonalidades. Entonces yo creo que ahí fuiste, bueno, la clave para decir vamos a consentir a lo que ella elija. Sí, sí. Ellos me dejaron hacer todo lo que yo quisiera. O sea, me dejaron elegir el vestuario y yo les dije, bueno, me gustaría un tono rojo, verdad, en el cabello. Y me dice, perfecto. Como vos te sientas bien, eso es lo que vamos a hacer. Y así fue. Y yo estoy muy agradecida por eso. ¿Vas a salir hoy? Pues vamos, vamos a salir, claro que vamos a salir. ¡Muchísima gracias! ¡Muchísima gracias! Mereces realmente salir, porque como estamos mencionando, no solamente en pareja, también uno hay que darse tiempo para poder recrearse. Felicidades también por estar pendiente de Compartiendo con vos. Muchísimas gracias. Le damos tu fiel sintonía y así como ella ganó, también puede ser usted otra ganadora acá en este segmento. Siempre, bueno, con Marta Silvestre y Juan Brené en el Salón. Será un placer compartir con los televidentes. De hecho, tenemos, les vamos a recordar que tenemos mes a mes esta dinámica para que estén pendientes del programa y sean ustedes la ganadora de todos estos premios que los damos con mucho cariño, con mucho aprecio a todos los televidentes. Así es. Rápidamente, Juan, aprovechar tu pantalla. Bueno, pues, quiero invitar a toda esa mujer nicaragüense y al hombre también. Si el amor se celebra, tanto mujeres como hombres, este mes es muy especial, este 14 es especial. Los invito a que visiten nuestras instalaciones. Nosotros estamos ubicados en Colonia Los Robles, del edificio Plaza del Sol, dos cuadras al sur, tres arriba, un al lago. Y nuestro número de teléfono es el 2-52-45-66. No hay excusa, gente, para verse linda a celebrar este 14 de febrero y que mejor acá, compartiendo con vos, ¿verdad? Dirección, así es, dirección Heysel de Marcos. Estamos ubicadas en tres sucursales, en Plaza Paseo Masaya, en Plaza Natura y en kilómetro 15, Carretera Masaya. Nos encanta que nos escriban en redes, nos encanta que nos escriban en WhatsApp, hagan sus consultas, hagan sus pedidos para poderle ayudar y estar en contacto con ustedes. Así es, muchas gracias Juan Heysel, también a nuestra bella modelo Heysel. Gracias. Muchas gracias, doña Marta Silva, gracias, sé que está detrás de cámara, pero gracias por su trabajo, a todo el equipo de Juan Briones también por este trabajo que hicieron el día de hoy. De esta manera finalizamos compartiendo con vos a nuestro equipo de producción también. Gracias, nos vemos mañana a la misma hora. ¡Gracias!